Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, días, noches, depende a qué hora estés viendo este programa, porque estamos en el mundo virtual sin horarios y sin formalidad. Bien, pues nada más que les doy la bienvenida a todos y a todas las personas que nos ven y nos escuchan. Estamos en el programa Cultura General, este programa que intenta conocer más allá de lo que está sucediendo en Guadalajara en cuestión cultural y en otras partes del mundo que si quieren venir, pues sean bienvenidos. Recuerden que este programa lo hacemos en conjunto con GEP Cultural, que para eso está aquí Daniela, para platicarnos un poco más de eso, pero bueno, nos pueden escuchar y encontrar en las redes sociales como Lenovscultura, en Facebook, en Twitter, en Instagram, en… ¿en qué más, Daniela? En todos lados. Estamos en todas las redes sociales. Llega a Cultura General tres veces y tenga miedo. No, qué miedo. Bueno, y le doy la bienvenida a Daniela. Daniela, ¿cómo estás? Gracias. Pues contenta de que nos estén acompañando. Aquí en nuestro horario de grabación está lluvioso, el clima está muy a gusto, se toco un cafecito, entonces bastante padre. Yo creo que la vamos a pasar muy bien. Hoy tenemos una invitada muy especial. Antes de eso, quiero mencionarles, importante, las redes sociales, para que no se les pase. De GEP Cultural nos pueden encontrar en Facebook como GEP Cultural, en Twitter como GEP-Cultural, y recordarles que también nos pueden escuchar a través de la plataforma de Lenovscultura.com. Y bueno, ahora sí, no quiero quitar mucho tiempo, hoy tenemos una invitada que seguramente, para los que nos siguen en el programa, les parecerá muy familiar este rostro, porque ya hemos tenido la fortuna de que nos acompañara en una edición pasada, que vino y nos compartió un poco de su labor como gestora cultural, y bueno, parte de su experiencia, yo siempre que hablo de este programa, les digo, es que hay una anécdota padrísima de la Malinche, en relación a la gestión cultural, que les va a encantar. Entonces, me da muchísimo gusto que haya aceptado y haya tenido la posibilidad de acompañarnos nuevamente a Valeria, quien esta vez viene como representante de un equipo, una serie de personas que están trabajando en conjunto para una campaña de recaudación de fondos, de un proyecto del cual me gustaría que tú nos platicaras más a detalle. Entonces, bienvenida. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, o sí, depende a qué horas estén viendo esto, pero sí, es una bonita tarde nublada. Muchas gracias por invitarme, como siempre es un gusto estar aquí con ustedes. Sí, se antoja el café, entonces ya estoy viendo la cafetera. Ahorita voy para allá. Pero sí, como les platicaba, fuera del aire, en estos días hemos estado trabajando en una campaña de recolección de fondos para un proyecto que es muy bonito, y les quiero platicar de entrada cómo me sumé yo al proyecto para que sepan más o menos de qué va. Entonces, ¿se acuerdan por allá del 2015 que Kumamoto se iba a lanzar apenas como candidato a la diputación? Entonces, estaban apenas juntando las firmas y todo este proceso muy largo de conseguir, ¿cuántas eran? Siete mil y tantas firmas que necesitaban para que él pudiera lanzarse como contendiente. Entonces, cuando llegaron y se me acercaron a mí, me dijeron como, oye, mire, es que Kuma, diputado, yo dije, claro que no, no lo vamos a pasar, no va a pasar, pero bueno, no pasa nada, yo vivo en el 10, mi familia vive en el 10, ok, está bien, ahí te va mi firma, oye, ten, ayúdanos con esta hoja, ayúdanos a llenarla, y yo, es que no creo que pase, no, mira, tú llévate esta hoja, si cada quien se lleva una hoja, ya sabes, como que trataron de aplicarme el esquema piramidal, así de, dije, bueno, está bien, son mis amigos, vamos a intentarlo, fui con mi mamá, le robé su firma, mi hermana, que claro que no le interesa para nada la política, ahí está, ¿no? Oye, pero para qué es esto, y yo, no, pues es que mira, mi amigo se quiere lanzar, pero, ¿tú crees que pase? No, la neta no, pero hay que firmar, ok, está bien, entonces conseguí las firmas, regresé la hoja y tal, ¿no? Cuando pasa, cuando por fin estamos todos en la glorieta chapalita celebrando que el muro había caído, que todos habíamos creído en Kuma, claro que yo lo abrazé y le dije, wey, yo estuve ahí desde el principio, claro que sí, yo siempre supe que ibas a ganar, bueno, es un secreto, ¿no? Que no, no era tan así, pero claro, nos logró convencer a muchos de que sí se podía hacer un cambio. Después de eso, con todas estas propuestas e iniciativas, pues empieza a demostrarnos que no llegó ahí nada más para demostrar que se puede llegar ahí, sino que se pueden hacer varios cambios estando ahí adentro, ¿no? Porque claro que también estaban los que decían como, no, pero siendo parte del sistema, ¿qué va a cambiar? Y bueno, con las noticias recientes, como el caso de Sin Voto No Hay Dinero, hemos visto que los cambios sí se pueden lograr. Claro, siempre hay un gran trabajo detrás que a veces es lo que no vemos cuando leemos los espectaculares de los periódicos o, ay sí, Kumamoto y la foto, ¿no? Es lo que no vemos, como el trabajo que hay detrás y todo el equipo de personas que hay detrás, porque detrás de Pedro Kumamoto está Wikipolítica. Creo que muchas personas no, personas que no den mucho seguimiento a Política, como que no les sonaba tanto Wikipolítica hasta hace muy poco, ¿no? O hasta que Kuma llegó a ocupar estos espacios en el Congreso. Y a partir de este Festival de la Ocupación, claro que Wikipolítica con esta ola independiente, pues empieza a hacer mucho más ruido, ¿no? Y bueno, ahora les platico cómo llegamos a esta recaudación de fondos del documental. Se me acerca un amigo, Luis Landívar, que es director de este documental, y me dice, oye, mira, es que queremos hacer un documental, queremos documentar todo el proceso de lo que va a pasar en 2018. Ahí fue, él me buscó a CEU como junio, y yo le decía, pero ¿qué va a pasar? Es que no te puedo decir todavía, porque todavía no se anunciaban como lo que va a pasar con Wikipolítica, ¿no? Los nuevos candidatos independientes que va a lanzar. Entonces me platico un poco más del proyecto, y la idea es precisamente esa, dar seguimiento a estas nuevas postulaciones que va a lanzar Wikipolítica, que anunciaron el sábado pasado en el Festival de la Ocupación, que Kumamoto se va para el Senado, que Susana Ochoa va también de diputado, de diputada, perdón, que va a estar Paola, no recuerdo el apellido, pero bueno, son varios rostros muy jóvenes de Wikipolítica que empiezan a aspirar por estas candidaturas, ¿no? Entonces, la idea del documental es precisamente mostrar todo el trabajo que hay detrás para hacer esto posible y lo que se puede lograr una vez que ellos llegan ahí. Sí, tenemos ya varios material del documental, que es todo lo que pasó para la recolección de firmas de Kumamoto, cuando él se hace diputado, todo el proceso de sin voto no hay dinero. Entonces, el tráiler está muy bonito y lo pueden visitar en la campaña de Kickstarter, porque el 24, no, el 28, el lunes 28 de agosto lanzamos esta campaña de recaudación de fondos, porque el documental tiene un tinte más bien independiente, es decir, pues no está aliado con ninguna gran cadena para comercializarse, entonces de momento la única manera de conseguir el documental va a ser apoyando la campaña de Kickstarter para que se pueda generar y entonces tú vas a poder tener tu documental en digital o en físico, dependiendo de la recompensa que tú elijas. No sé si están familiarizados con esta plataforma de Kickstarter. No, es que bueno, sí conozco el crowdfunding y he visto cómo funciona para algunos, pero no es que conozca todas las plataformas y sí me interesaría mucho que nos platicaras cómo funciona, pero además sí sabes cómo están las recompensas y cómo funciona este sistema de recompensas que a mí se me hace padrísimo. Ah, claro, bueno, de entrada el equipo que está dentro de la campaña de recaudación de fondos, son personas que están realizando el documental, el productor, el director, por supuesto algunos integrantes de Wikipolítica, está Jorge Natera que es tal cual la persona que se encarga de este vínculo directo con Kickstarter, y antes de lanzar la campaña se hizo como todo un análisis sobre el monto, aquí se los voy a decir un poco más adelante para que se asusten conmigo, pero bueno, el punto es que esta plataforma Kickstarter lo que hace es lanzar el proyecto al mundo virtual para que las personas puedan encontrarlo, ahí tú puedes encontrar de qué va el proyecto, cuáles son los alcances, cuáles son los riesgos de invertir en el proyecto, se muestra un pequeño teaser de qué es el proyecto, en nuestro caso colgamos el tráiler del documental, que es un documental, bueno, es un tráiler, perdón, muy bonito, que muestra tal cual eso, ¿no? La primera parte son personas diciendo como, híjole, yo no creo, hasta que de repente sale una señora y dice, yo sí, yo sí los quiero apoyar, y sale y pone la firma y claro que es un momento muy emotivo en el que varios de ahí de Wikipolítica que lo vieron por primera vez con nosotros estaban como la lagrimita, ya sabes, digo, nadie lloró y barrió, pero ahí estuvieron, ¿no? El punto es que en esta plataforma Kickstarter ustedes van a poder encontrar el perfil del productor del documental, que es Daniel Lustanao, el perfil del director del documental, que es Luis Landívar, y el perfil de Kumamoto, ¿no? Que en este caso es el agente como más que se, hasta el momento, que se visibiliza más en el documental porque es la persona que está como candidato independiente dentro del sistema político, pero conforme vaya avanzando el movimiento, se va a seguir documentando, por ejemplo, el proceso que tenga Susana Ochoa, el proceso que tenga Rodrigo Cornejo, así como vamos a hacer ese seguimiento, y precisamente por eso, ¿no? Antes se grababa una sola persona, ahora necesitamos todo el equipo y la infraestructura para seguir a cuatro, entonces, bueno, más lo que haga Kumamoto, ¿no? Que él va para, me dijo mi papá, es que Kumamoto va para la senaduría, y yo, ¿para cuál? Pero ya entendí, va para el Senado. Que me traigo un botón, ¿eh? Sí, pero no, no va para la senaduría. Encarga de algo, ¿no? Sí, unas enchiladas, no, no es cierto, pero bueno, saludos a mi papá, por cierto. Pero bueno, el punto es que esta plataforma Kickstarter lo que te permite es hacer un crowdfunding en el que tú puedas donar, los donativos empiezan desde 100 pesos, hay dos perfiles en el que tú decides decir quién está donando y las donaciones anónimas, que también hay personas que dicen no me interesa la recompensa, no me interesa que mi nombre salga en ningún lado, va, ¿no? Entonces, tenemos desde 100 pesos, las recompensas van desde postales de agradecimiento, recibir el boletín, recibir el link para ver el documental, pero ahí sí es como ver el documental cuando esté generado una vez o descargar el documental, ¿no? Va variando la recompensa. El monto máximo es como ya para inversionistas y son más grupos de personas y creo que el monto máximo está limitado a 10 personas y son 40 mil pesos, pero eso es como, pues más enfocado a otro tipo de target, personas que decidan donar, que tengan una tarjeta de débito o de crédito pueden hacer el donativo, ¿no? Yo los invitaría más bien a que revisen la plataforma de Kickstarter para ver todas las recompensas que hay. Hay también estas libretitas que a ustedes ya les tocó ver, que no me traje, pero debí traer aquí y acomodar así mis libretitas y venderles una de paso. Pero el punto es que también sí están interesados en hacer donaciones análogas, por así decirlo, como en físico, que nos ha pasado como, ah, ¿sabes qué? No quiero meterme a internet, pero yo confío en el proyecto y los quiero apoyar. Nos pueden encontrar, vamos a tener un evento este 7 de septiembre, jueves en Foro Andén, que está ahí por las nueve esquinas, cerca, muy cerca de la Cantina La Occidental. A todo el mundo le digo de que, ah, las nueve esquinas, no ubico, la Cantina Occidental, ah, ya, ya sé por dónde. Entonces, bueno, por ahí vamos a tener el evento, es a las 8 de la noche. La idea de este evento es invitarlos a que vean el tráiler con nosotros, que nos acompañen los realizadores del documental y que puedan hacer preguntas y respuestas, ¿no? El monto, ahora sí se los digo, necesitamos recaudar 650 mil pesos. En caso de que juntemos 400, Kickstarter no nos da nada y les regresa todo su dinero. Entonces, necesitamos juntar sí o sí 650 mil pesos. Tenemos hasta el 26 de octubre para lograrlo. El proyecto está como Ocupante Documental, así lo pueden encontrar en Facebook, Ocupante Documental, y eso los redirecciona a la campaña de Kickstarter. También el sitio web www.ocupantedocumental.com.mx los redirecciona al sitio de Kickstarter donde pueden encontrar todo lo que les estoy platicando, ¿no? Muy bien. Ok, perfecto. De hecho, bajo este programa se encontrarán todas las ligas que se necesitan para estar en contacto. Y regresando, ¿qué te parece de este corte? Empezamos a hacer unas preguntas, porque yo quisiera que Daniela me ayudara a reflexionar sobre algunas cosas respecto al documental, pero… Y ya regresando a tus redes sociales para que también puedan estar en contacto contigo por si tienen alguna duda o si otros medios quieren invitarte a su lugar, también que estén en contacto conmigo. Pero bueno, vamos a un corte y regresando vamos a platicar un poco más de este documental. Bien, pues ya regresamos a su programa Cultura General, estamos hablando del documental Ocupante. Bien, ya nos platicaste de cómo está todo el sistema para colaborar y todo esto, pero… A ver, yo en primer lugar quisiera que también… Pues vamos a poner el link abajo del trailer, porque yo me di a la tarea de ver el trailer y me pareció un proyecto de muy buena calidad y esto creo que es también muy importante hacer mención y por eso te decía Daniela y tú también Valeria, por supuesto que puedes ayudar a reflexionar sobre la importancia de un documental, por qué es tan importante que generemos documentales y por qué es tan importante que se generen documentales a partir de unas elecciones de diputados independientes o de candidatos independientes o de qué está pasando con la ciudad y cómo se está reflejando en esto y cómo empiezas con cinco nos y un sí te hace la diferencia. O sea, creo que es muy importante y ya ustedes me dirán su opinión sobre dejar testimonio de lo que pasa en la vida, de lo que nos acontece, así como qué tipo de música estamos escuchando, en qué momento y por qué, por qué está reventando tanto el reggaetón y luego viene una ola de música independiente contra el reggaetón, o sea, qué está pasando con la sociedad y sobre esto me pregunto… Sí, no, bueno, es que hay gente que odia el reggaetón. Así son las cosas. No, y digo yo odia el reggaetón hasta felices los cuatro, pero ese será otro tema. Sí. Pero, ¿qué está pasando? O sea, ¿qué tan importante les parece que existan los documentales y qué tan importante es que este documental se llegue a lograr? ¿Ustedes qué reflexionan sobre esto? Bueno, a mí me parece que siempre he tenido un gran amor por este tipo de registros, ¿no? Porque me parece que si de por sí soy amante del cine, ¿no? Soy fan de poder disfrutar de una historia que es ficción, me parece que cuando tenemos la oportunidad de ver este tipo de registros que nos cuentan hechos verídicos con testimonios reales que a veces pertenecen a tu época, a veces ves documentales de hace años y creo que muestran tal cual una esencia, ¿no? Una identidad, como tú lo dices, ¿no? El por qué de repente un género musical está sonando más que otro, quién fue el precursor de eso, ¿no? Por qué empezó a moverse. Y aquí me parece algo fundamental porque ciertamente para quienes nos ven en otros lugares, en otros países mexicanos o extranjeros fuera del país, creo que es bien importante que nosotros como ciudadanos empecemos a tener conciencia de este movimiento que se está generando, ¿no? Que a mí me parece fundamental porque creo que hay una gran apatía política, debido ya a muchos factores que no vale la pena ni mencionarlos ahorita y me parece que Pedro Kumamoto, en representación de este gran movimiento de Wikipolítica, ha llegado a ser un precursor de algo que creo que ni ellos estaban conscientes de hasta dónde podía llegar, ¿no? Tuve también la oportunidad de ver el trailer y a mí lo que me queda es como no necesitas conocerlos, ¿sabes? No necesitas tenerlo enfrente, que digo, afortunadamente he tenido el gusto de considerarme amiga de Pedro Kumamoto, pero sí creo que es con bastante sencillez, es como un trabajo que muestra justo la parte de… no todo ha sido rosas, ¿no? O sea, hemos tenido dificultades, el hecho de salir a la calle, que ya Valeria nos ponía un ejemplo, ¿no? De a mí llegaron con una hoja e inclusive son tus amigos y tú te la piensas y dices, sí, pero sí le firmo o no le firmo, ¿no? Yo también en ese proceso me tocó ver como esta parte de… ¿y para qué? Y al rato, ok, yo lo voy a apoyar y lo voy a que esté ahí, se le va a olvidar todo lo que pasó. Entonces, creo que es bien importante que hasta los documentales nos dan esta parte como de decir, mira, ¿no? Hasta nos sirven como para tener como los pies en la tierra y decir, este es el camino y no nos podemos desviar porque tenemos una línea y una meta. Y ahora, yo me hubiera encantado que estuviera aquí Luis, al que le mando muchos saludos, me encanta tu trabajo, hasta ahora lo que hemos visto de tu trabajo, pero me hubiera encantado que estuviera aquí porque quiero decir que con el trailer que he visto y con lo poco que he platicado con Luis me he dado cuenta, que no es que en el equipo de Wikipolítica alguien haya dicho, ¡ay! ¿qué les parece hacer un documental? ¡Sí, vamos a hacerlo! ¿Cómo lo hacemos? Creo que detrás de Luis hay un trabajo, hay un respaldo de bastante buena calidad, por eso es que mi insistencia en que vean el trailer, porque se van a dar cuenta de la calidad de trabajo que está haciendo. Creo que esto también es muy importante decir porque todo el dinero que se invierta para algo no solamente va a quedar en vamos a hacer como un testimonio, vamos a dejar como un testigo de lo que se ha estado haciendo, vamos a dejar también algo con muy buena calidad. Entonces, sobre esta reflexión, ¿ustedes? Supongo que a mí está el trailer. ¿Y qué me platican de esto? A mí me pareció muy buen trabajo. Pues bueno, de entrada, sí, definitivamente el trabajo que ha hecho Luis está muy cañón. Le hicieron una pregunta, tuvimos un evento de lanzamiento a puerta cerrada en el que quisimos presentarles el trailer a los wikis, que son las personas que están detrás de todo este trabajo, entonces nos pareció que el primer paso para sacar el documental a la luz, pues era con ellos. Entonces hicimos este evento y en el evento alguien le preguntaba, oye, pero ¿por qué tienes tanto material de ese momento? ¿Desde ahí ya sabías que ibas a hacer un documental? Entonces la respuesta que daba Luis muy acertada era como, desde ahí sabíamos que independientemente de lo que pasara, estábamos haciendo algo que nos gustaría documentar. Y ahí me regreso a las dos preguntas anteriores. Lo primero que quiero mencionar, creo que el reggaetón se originó, sin miedo a equivocarme, con el general puertorriqueño. Pero a mí me parece que ese origen es algo subversivo, porque era una colonia de Estados Unidos. Entonces imagínate el tipo de música que les llegaba, pues es un acto subversivo, en un origen al reggaetón. Entonces desde ahí pues cuesta un poco más de trabajo tenerle cierta tirria, pero bueno, sí, el general y todo su legado. Tal vez ya se nos fue de las manos, pero bueno, el punto es que la otra pregunta sobre la pertinencia a hacer un documental, y que esté bien hecho, por supuesto, es que el documental es una especie de captura de un corte histórico importante. Cualquier documental es eso, es como si tuviéramos una muestra de un gotero, que sacamos un poquito una muestra de algo que está pasando en el mar, ¿no? El mar tan inmenso que es, ese gotero nos va a dar una muestra, una radiografía de qué está sucediendo. Este documental es lo que pretende hacer, es pretende demostrar todo el trabajo que hay atrás, todas las personas que están involucradas, todo lo que mencionas es súper importante, reconocer que hay un esfuerzo, reconocer que no todos son victorias, reconocer que hay momentos de tensión muy fuertes, como esto de que sin voto no hay dinero estuvo a punto de ser hecha para atrás, varias veces, pero qué fue lo que hizo que se sostuviera precisamente la presión social, y la presión social fue porque el proyecto estuvo muy bien socializado, entonces las personas que son directoras de estas campañas están cañonas, y también volviendo un poco a esto del documental de cómo le están haciendo para grabarlo, Alejandra Parra, que es una de estas coordinadoras de todo lo que sucede en Wikipolítica, como yo la veo en todos lados, yo ya no sé exactamente cuál es su deber ahí, pero está en todos lados esa mujer, está cañón, un saludo también a Alejandra Parra, pero ella de broma nos decía, es que cada que pasa algo fuerte, ya les dicen graben en horizontal, o sea todos graben en horizontal porque ese material lo usan para el documental, claro, después de un gran proceso de edición y tal, pero el documental se está construyendo cómo se construye la wiki, de manera colectiva y tratando de hacer una pequeña captura de estos fragmentos de realidad y mostrarlos a todos los que no tienen esta oportunidad de tener tan de cerca a Luis Landívar, a Pedro Kumamoto, a Susana, a Alejandra, pero es eso, son personas y las quieren mostrar como tal, y también una de las cosas que a mí me parece, a mí Valeria, en lo personal, creo que el tener este tipo de, no quiero decir herramientas porque no lo considero herramientas, los llamaría metáforas, como el tener este tipo de metáforas de acercamientos a otra realidad que no es la que ya está forzosamente implantada, sacude a las personas, y tal vez puedas acudir a otras personas, no necesariamente que formen parte de wikipolítica, porque tal vez se les ocurra hacer algo diferente, tal vez busquen la independencia desde otro lado, y es eso, es alentar estos nuevos procesos independientes que no se apegan a las estructuras existentes, yo creo que eso es lo valioso del documental, imagínate lo que vas a acudir en otros estados, en otros municipios, como decir, sí, tú también puedes llegar allá, pero claro, no es llegar allá y ser un rockstar, y que te inviten a cenar y tal, o la foto, o sea, hay un gran trabajo y hay un gran trabajo en equipo, que creo que se alcanza a ver perfecto en el tráiler del documental, que podrán ver ahí abajo. Daniela. Bien, pues digo, a mí, insisto, me parece que ha sido un proceso, pues difícil incluso para ellos, yo creo que esta parte de empezar a entender lo que tienen en sus manos, se vuelve una responsabilidad enorme, porque algo que a mí también me llama mucho la atención de este documental, como de muchos otros personajes que han llegado a hacer un movimiento, para bien o para mal, porque digo, hay unos buenísimos de Hitler, por ejemplo, lo que me gusta es ver esta parte de el ser humano, que se incursiona en la política y por qué lo está haciendo, o sea, por qué surge esta necesidad, pero es también entender que no lo hizo solo, que necesitó de un equipo de personas que creyeran en él y un equipo de personas que decidieran capturar estos momentos, en el evento que menciona Valeria, por ejemplo, pues tuvieron como su parte de hablar el productor y de hablar el director y entonces ambos decían que de pronto no entendían la magnitud de todo lo que estaba pasando, pero que justo una corazonada te lleva a decir no importa hasta dónde lleguemos, esto se tiene que capturar, porque finalmente ellos es la manera en la que saben hacerlo, quizás si fueran escritores a lo mejor dirían vamos escribiendo un libro, pero a mí me encanta esa parte de hablar de este es el talento que yo tengo y lo pongo sobre la mesa, al igual que Kumamoto hablaba justo desde su parte de bueno, si yo tengo esta habilidad para entender, para descifrar las necesidades con las que se me acercan las personas, hacer como un compilado y poder estar frente a la Cámara de Diputados representándolos a todos ustedes, pues ahí voy a estar, pero sigues viendo como esta parte humana que a mí ha sido lo que más me ha encantado del documental, que es un documental donde tú te sientes ahí, sin necesidad de a lo mejor haber estado en los momentos, te sientes parte, te envuelve, entonces creo que desde ahí está empezando a ser un trabajo que vale la pena invertir y que además lo puedes hacer desde 100 pesos, finalmente me gusta mucho lo que dijiste de hay ciertos espacios para inversiones fuertes que tienen un perfil, porque de repente me parece que cuando se hacen estas campañas la gente a veces piensa, chino, pero se me va a acercar y me va a decir que si no le doy 5 mil pesos, pues no, y no, o sea, aquí es como con 100 pesos, ahora sigue como la hojita, con una hojita que tú te lleves de 100 pesos, puede ser la diferencia y a lo mejor en el momento en el que las cosas vayan avanzando y sigan cambiando, saber que fuiste parte de eso, ¿no? Claro, entonces solo recordarles, ocupante documental en Facebook, ok, ocupante documental en Facebook, una pregunta más, cuando, si por ejemplo yo dono 100 pesos y eso no me da obviamente acceso ni a la liga ni al documental ni a eso, simplemente estoy donando, ¿en qué momento voy a poder tener acceso para verlo? Se está pensando en hacer una como premiere aquí en Guadalajara y una en DF, esa premiere, bueno, de entrada estamos pensando primero en tener el documental para después poder organizar este tipo de eventos, pero claro que se tiene pensado tener ciertos canales de salida, pero lo que se quiere mantener es esta independencia del documental de no estar, ¿sabes? como vendido, por así decirlo, entonces sí va a haber otros canales de salida, tal vez algunas plataformas en streaming, tal vez proyecciones dentro de algunos festivales importantes en la ciudad, que a mí me parecería lo más pertinente, ¿no? Pero de entrada tenemos que conseguir el documental, entonces mi respuesta sería, primero, lo primero hay que sacar ese documental, sí, eso sería. Sí, bueno, pero es importante saber que va a estar abierto al público, por así decirlo, al acceso de todos. Sobre lo que decías, Daniela, de cuánto trabajo les ha costado y todo lo que hay detrás, yo creo que no es nada más al grupo o al equipo de Wikipolítica quien ha sufrido, quien ha sufrido, o sea, pero hablo de un sufrimiento agradable, creo que no son los únicos que lo han sufrido, creo que la ciudadanía en general ha sufrido este cambio como cuando sufres, que estás cambiando de niño adolescente, te duele y sufres, pero empiezas a entender que va a mejorar la vida en muchos aspectos porque creo que aún hoy existen ciudadanos que no saben qué está pasando, que creo que este documental puede venir como a cerrar un círculo con muchas personas que tienen dudas sobre es verdad, es mentira, parece increíble que con la forma del gobierno y de la política que existe ahora en México y a lo mejor en Jalisco si queremos como acotar un poco más, creer que una persona independiente haya llegado a ser diputado y que además esté tomando decisiones tan fuertes y que esté llegando tan lejos, por ejemplo con la campaña más grande que han hecho como Sin Voto No Hay Dinero que está a nivel nacional, cuesta trabajo creer que una persona, un ciudadano tan pequeño de edad porque está súper joven puede estar haciendo esto, creo que esto también nos ha dolido de una manera agradable y hemos tenido que entender lo que está pasando, creo que el documental llega como en un muy buen momento para entender esto y para conocer a estas otras nuevas personas para el público en general que están trabajando también por esta independencia, por esta democracia. Bien, pues están invitados a los eventos, a visitar las ligas, a visitar el trailer, a donar, por supuesto y no sé si tengan algún contacto por si tienen alguna duda, creo que ocupante en Facebook. Sí, estamos como ocupante documental en Facebook, ahí les vamos a contestar, bueno, nuestro compañero Rodrigo Montaño será quien les conteste ahí el inbox, también tenemos el correo, si quieren escribirme a mí directamente es valeria arroba ocupante documental punto com punto MX me parece y sí, ahí están los canales de comunicación de manera directa en la página de Facebook, es donde vamos a estar poniendo los eventos que vamos a tener, otro tipo de activaciones o donde vamos a estar con el stand en el que intercambiamos, tú nos das un donativo, nosotros te damos una libretita o un pin o alguna recompensa física ya que no podrás tener la recompensa de Kickstarter, pero sí, también los invito a navegar por el sitio web www.ocupante documental punto com punto MX para conocer más sobre el proyecto, se pueden suscribir un boletín y ahí en lo bonito que le pusimos a la campaña de Kickstarter son como estos extractos de notas de prensa que han hecho sobre el movimiento de Wikipolítica y Pedro Kumamoto, entonces ahí directamente pueden ir navegando para que se acuerden de qué estaba pasando en 2015, para que lo visiten. Es súper importante, pero bueno, pues muchísimas gracias Valeria, gracias Daniela, nos vemos aquí la próxima semana en Cultura General, gracias a todos ustedes por vernos y seguirnos por todos nuestros redes sociales, hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!